Primero que nada, buen día. Disculpen la energía de ayer. Yo estaba muy cansado. Yo nada más dormí dos horas, como había dicho. Y por eso yo estaba como el día entero apagado. Me estoy desayunando. Hoy la calle está desierta, porque día feriado. Pero el pobre trabaja. Miren qué gloomy está el día. Miren qué tranquilas las calles. Estoy aquí en el apartamento, yo verte en el colmado. Voy a avanzar uno cuánto vida da lo mío a lo que llegan los muchachos. La producción se movió para enero y vinimos a comprar comida ahora. Le doy más detalle ahorita. Oye, que te van a robar dos luces, Wilson. ¿Qué tú vas a hacer al respecto? Ay Dios mío. ¿Tú siempre sales con algo sexual, ¿no? Con los videos. Eso no es sexual, ¿no? Yo soy sexy. Me estaba limpiando las labios. Sí. Me estaba comiendo. Me da, me da. Me da. ¿Qué? ¿Qué? Buah. Thank you. ¿Cómo va? Ay. Por si no lo sabía, Ginny y Amber Morado. Y a Wonder Woman. A lot. ¿Y esta de cumpleaños? That too. ¿Cómo va? Me da. ¿Ida? Sí. Estaba viendo... The Chorices of Music. La producción, como primero estaban todos siendo muy todo apresurado. Y segundo, ahora hay una... Van a dividir la entrega de un dinero porque son dos inversionistas. Un inversionista va a pagar ahora y otro va a pagar en enero. Van a tener que mover la grabación obligado para enero. O sea, no es obligado, pero se decidió eso para evitar el estrés y el... Y el trajín de estar poniendo dinero de uno y que después no se pueda devolver y que si o que es una amenaza. Como de ellos, claro. Pero se va a tener que mover para enero la producción. La preproducción va a reiniciar el 26 de diciembre y continúa ya después de la producción. Se libra el seguro el 31. Vaya primero. Pero va a ser como del 26 de diciembre pre de nuevo. Una semana de pre. Y el 3 de enero están grabando en Constanza. Entonces yo me iría, según me dice Tito, a Constanza el 26, 27. Me va a coordinar después. ¿27 de noviembre? De diciembre. De diciembre. Sí. Entonces tú no irías... El 31 tú no... Sí, sí, el 31 sí hay que volver a coger. Ok. Pero básicamente, o sea, en el 26 de diciembre que yo empecé a grabar, a trabajar. Hoy yo ayudé con una cosa ahí de edición, de los casting. Pero no es... Ya no, yo creo que yo va allí y tenga que volver ya estas dos semanas. Yo creo que nadie va a volver estas dos semanas. ¿Tú recuerdas el corto que yo fui? ¿Qué Tito me dijo que fuera? La directora de ese corto me contrató para un videoclip. El domingo. ¿De qué? O sea, ¿de qué? O sea, ¿de cuánto va a trabajar? Yo creo que voy a actuar en el videoclip. No sé si vaya... Tito dijo como que él quería que yo estuviera ahí. Parece que también en producción, pero no sé. Ataqué el nivel. Yo sé que tengo que... Hacer de un personaje que va a estar tocando un instrumento ahí. Entonces el miércoles tengo que ir a vestuario. Y el domingo es la grabación. A las 6 de la mañana en Candle. O sea, que no empieza la película, pero al menos tengo... Un backup. Un backup. Como a Cookie le gusta todo lo que engorda, a ella le gusta el Pecan Pie. ¡Leche! ¡Fuerca! ¿Quiere más? No les dije, pero dejé a Fernando en la casa. Vine a casa de un amigo. Vamos a jugar Wii U, creo. Y a compartir. Sobre si el día ha sido un poco extraño. Yo voy a hablar en la noche, un chismá de todo. Estoy en la Pichicueva. Hola. Es el Pichón. Mira la Pichicueva, qué chula. Aquí hay bonsai. Estamos en Navidad. Aquí todo el kawaii de su miau miau, como diría el vincito. Salimos a comprar chimis. Y la policía viene ahí. No me paran porque no estoy en carro. Acabo de salir de donde Pichón. Literalmente estoy haciendo trampas porque son las 12 y 36. Yo la pasé muy bien. Hablamos muchísimo. O sea, nos la pasamos... Se supone que yo vaya a jugar a Nintendo. Nos la pasamos hablando. Probé una hamburguesa en... En el Colmado Dumé de la 27 con defillo. Una hamburguesa de 80... Un cheeseburger de 80 pesos. Dios mío, qué vaina más buena. Yo creo que esas van a ser las recomendaciones del mes que viene. Bárbaro. Y 80 pesos. Wow. Bueno, lo único que me gustó era que le echaba... Le pusieron como 6 rodajas de tomate. Pero me imagino que hay gente que le va a gustar eso. Pero de verdad me gustó mucho. Y la pasé muy bien. Eso fue lo mejor del día. La hamburguesa y la compañía. Y aprendí hoy... O aprendí más, porque yo lo sabía. Que todo puede cambiar en cualquier momento. Porque, por ejemplo, lo de la producción. Que yo tenía todo planeado. Y el día ocupado. Y grabé por adelantado. Y qué sé yo cuándo. Ya cambió. O sea, yo voy a grabar en enero. Puede que comience a ayudar a la gente con la pre... En diciembre. A finales de diciembre. Pero es en enero que se va a grabar la película. O sea que... Que ya tengo ese tiempo que lo puedo manejar de otra forma. Y... Nada, eso. Sorry que el día fue tan extraño. Yo no pude grabar mucho en la producción. Porque... Como que estaban teniendo reuniones muy importantes. Y de cosas muy puntuales. Y no hubo tiempo como para grabar. Yo estaba editando también una cosa ahí de... Que creo que esto lo dije. Estaba editando ahí de... De la gente del casting. Juntando los videos. Y fue todo como muy... Muy suelto. Yo no sé si grabé en Teorem. Yo fui a Teorem. Ah, yo grabé a Gini en Teorem. Ustedes me vieron en Teorem. Yo fui a Teorem a grabar... A subir... A dejar subiendo unos videos de Mamajuegos. Mamajuegos.com. Para quien uno sepa. Y... Y después fui a Bocafernando. Y llegamos a la casa. Yo lo dejé allá. Él se fue a Acotán. Y yo fui a... A donde Pichón. Ese fue mi día. Yo se lo estoy repitiendo. Yo sé que ustedes saben que fue mi día. Porque ustedes lo vieron. Pero se lo estoy repitiendo por si acaso. Y no se entendió que fue lo que yo hice. En la mañana dejé a Fernando en el trabajo. Después fui a la producción. Después a Bocafernando. Después fui a Pichón. Sorry que fue todo tan suelto. Sí, es que lo fue. Ahorita yo grabé y todo quedó perfecto. Que no creo. Y nada. Ya yo les dije lo que me gustó del día. Y lo que aprendí. Y yo espero que ustedes también se divierten. Y se entretengan conmigo. Sorry que no vamos a empezar la producción hasta enero. O hasta finales de diciembre. Pero. Yo voy a hacer más cosas. De. ¡Ah! ¡Ah! Yo lo dije. Sí, yo lo dije. Sí, es lo de la que me contrataron para un video musical. El domingo. O sea que ustedes van a ver eso. Yo tengo que hacer prueba de vestuario el miércoles. Y el domingo voy a la grabación. O sea que ustedes van a estar ahí. Ustedes van a ver que chulo. Voy a tratar de grabar. Si no sé. Ojalá y que no se me olviden. Porque voy a estar en el video. Pero voy a tratar de grabar. Y. Nada. Pásenla bien. Bye.